En el episodio 15 de la serie de Stan, los Alpes de Balamira saltaron Mountain Obseson. Axe, Batuga, Saltuk, Solpanjatun, Sma, Yaman, Tutkun y Dagiar, a pesar de sus represalias contra los Alpes de Balamira testados, tras sus bajas, el movimiento inteligente de aquí se obligó a los Alpes de Balamira a retirarse. Axe cortó la herida de Viera de Esen, que había infectado a los Mountain Obs con vieras, con un cuchillo, y le hizo un rasguño en el cuello a Balamira mientras tomaba el cuchillo ensangrentado del brazo de la niña. Por lo tanto, infectó a Balamira con el microbio carroñero. Conmocionado, Balamira tuvo que detener a sus Alpes saliendo de la tienda, a pesar de toda su resistencia. El último episodio estuvo marcado por el hecho de que Solpanjatun le dio las reliquias del TLSM a Batuga y que el traje de guerrera, la espada y el arco de Batuga que dejó su madre fueron entregados a Axe y pidió que los llevara. Batuga, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, dijo, tu ropa de guerra permaneció en el Ski Palace. ¿Llevarás su reliquia? Sus palabras trajeron lágrimas a los ojos de Axe. Axe dijo con orgullo llevo a Batuga, y tiró del vestido de TLSM Jatun hacia su pecho, y lo abrazó como si fuera un gran tesoro. Tan pronto como Batuga y Axe se acercaron, el líder de los Zavars, Manso, dejó escapar a Kersisek y Salair, quienes pensó que lo llevarían a Klo. Después de Manso, Kersisek y Salair, llegó a Dagobas. Manso dijo, Kersisek es tuyo. Quiero garra. Dame la garra enfureció Batuga. Axe, quien se enojó con Kersisek después de las palabras de Batuga no hay garra, apareció diciéndola a Ay. Mientras Batuga estaba tenso de ira, Axe dijo, ¿Me estás llamando porque te derroté, manso salvaje? Manco no. Si este Tejininerte no me hubiera noqueado, lo habría dicho cuando robaste mi caravana. Te llamaré para llevarte con tu madre, hija de Brenalp. Su dicho aterrorizó a Axe y Batuga, y conmocionó a toda la tribu. ¿Crees que la madre de Axe está realmente viva? ¿O también podría ser un juego de alpagu? Estamos esperando sus comentarios. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.